¿Cuántos relatos de vidas pasadas hemos escuchado? ¿Cuántas historias de fantasmas, apariciones, sueños extraños y posesiones nos han contado? El siguiente video que les presentaré muestra distintos casos que aunque su veracidad y su fuente no han sido comprobadas Muchos padres se pueden identificar con estas historias y han tenido que lidiar con estas situaciones sin poderles dar una explicación convincente Aunque este artículo ya ha sido publicado anteriormente, nunca lo hemos hecho en nuestra página Y aparte de ser algo curioso, lo estamos haciendo con el afán de recolectar nuevos datos y darles posibles explicaciones A continuación les presentaré la primera parte de los 10 comentarios más espeluznantes que ha dicho un niño Un día estaba durmiendo De repente me desperté a las 6 de la mañana Vi a mi hija de 4 años mirándome fijamente Me vio directo a los ojos y me susurró Quiero arrancarte la piel Mi hija de 3 años se le quedó viendo a su hermano recién nacido Y después de un rato me dijo Es un monstruo papi, tenemos que enterrarlo Mi hijo me dijo una vez Antes de que naciera aquí, yo tenía una hermana Ella y mi otra mamá ya son muy viejas ahorita A ellas no les pasó nada cuando nuestro coche se prendió en fuego Pero a mí definitivamente me sucedió algo Una noche, mi esposa y yo Le estábamos enseñando a nuestra hija de 2 años y medio Sobre lo importante que es limpiarse bien sus partes privadas Ella volteó y nos dijo Nadie me hace nada ahí abajo Una vez lo intentaron en la noche Patearon mi puerta y yo me resistí Esa noche morí y ahora estoy aquí A veces cuando mi esposa está con nuestro hijo Él voltea y le susurra al oído Mami, te prometo que no voy a masticarte los huesos Te lo prometo La primera vez que mi hija estaba cargando a su hermanito Volteó y me preguntó ¿Entonces se supone que no lo debo de arrojar al fuego? Mi hijo una vez me dijo Mi cerebro me obliga a hacer cosas que no quiero hacer Una vez le pregunté a mi hijo ¿Por qué lloras? Él me respondió Hombre malo Yo le pregunté ¿Qué hombre malo? Mi hijo apuntó a la esquina oscura que estaba detrás de mí Esa noche mi hijo durmió con nosotros Un día mi sobrina estaba sentada en un sillón con una mirada perdida Así que le pregunté que en qué estaba pensando Y me dijo Estoy imaginando las olas de sangre abalanzándose sobre mí Mi hijo tenía problemas para dormir Porque pensaba que había alguien debajo de su cama Un día me le acerqué y le dije Vuelve a dormir No hay nadie debajo de tu cama Me miró fijamente y me dijo Él ahora está detrás de ti Todavía no he olvidado el recuerdo y miedo que tuve esa noche Tomemos en cuenta Que estas frases que nos parecen espeluznantes En ocasiones pueden tratarse únicamente de la falta de comunicación Entre adultos y niños O en algunos casos Nos parecen preocupantes por la interpretación que nosotros le damos Y no necesariamente por lo que los niños quisieron decir Otras explicaciones es que los niños repiten lo que escuchan de otras personas O incluso lo que han visto en la televisión Por ejemplo el comentario en donde la niña le dice a la mamá Que le quería arrancar la piel Tiene una historia detrás Y es que la mamá había estado pelando la piel Luego de broncearse mucho Aunque esta pudiese ser la explicación a esta frase Esta no deja de ser un poco perturbante La imaginación de los niños no tiene límites Pero los misterios que se esconden en nuestra vida tampoco Si alguien de ustedes ha tenido una experiencia similar Puede dejarnos su comentario en este video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!